La Fontera La Fontera Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar Cómo el viento que recoge mi lamento y mi pensar Cuálto que sea lento de su prisión Trans überzeugt con el viento que recoge mi lamento y flec空 Capítulo que recogemi mi lamento Gracias.